Luego de anunciar la entrada del modelo denominado vivienda vertical para el estado de Durango, el delegado del Infonavit, Edgar Núñez Murillo, reconoció que en lo que va del año han entregado dos condominios verticales, mismos que corresponden a más de 200 casas que están completamente habitadas. Ello habla de la aceptación que tiene este tipo de vivienda en los duranguenses. Y se van a entregar en este fin de año otras 150 viviendas ya completamente vendidas, ya nada más estamos esperando a que se terminen y se está aprovechando bien la infraestructura de la mancha urbana, transporte, educación, hospitales, vialidades, áreas recreativas y sobre todo una comunidad que permite precisamente cobijar con la vivienda vertical un mayor aprovechamiento de todos los insumos de la ciudad. Reportó para HP, Erika Uribe. ¡Gracias!